Play with Summers Me gusta su cuartel, la ama en el tremor Nena tú conmigo, dejando el terreno La lejos la gente de él Y el culo Ay, me gusta su cuartel La lejos la extremo, yo sé que te gusta En todas las poses la hacemos Nena tú conmigo, viajando el terreno Lo más que me gusta es que no envíe a la ajeno Me gusta su cuartel, la ama en el tremor Yo sé que te gusta en todas las poses la hacemos Nena tú conmigo, viajando el terreno Lo más que me gusta es que no envíe a la ajeno Y la hacemos junto al mar No te pienso en encima en el modista Escuchando un palo global Dando un volteo en el panamera Salgo pa' la calle a vagilar En todas las poses, mami, te voy a dar Tú conmigo, viajando estos planetas Y a él le guste aunque baje a ti social Y a él le guste aunque baje a ti social Me gusta su cuartel, la ama en el tremor Yo sé que te gusta en todas las poses la hacemos Nena tú conmigo, viajando el terreno Lo más que me gusta es que no envíe a la ajeno Me gusta su cuartel, la ama en el tremor Yo sé que te gusta en todas las poses la hacemos Nena tú conmigo, viajando el terreno Lo más que me gusta es que no envíe a la ajeno Me gusta su cuartel, la ama en el tremor Me gusta su cuartel, la ama en el tremor Me gusta su cuartel, la ama en el tremor